Bienvenidos, esta es la parte de nuestra caseta, la caseta de los voluntarios de la tierra de nuestra casa, las compañeras se encargan entre otros voluntarios de vigilar 24 horas en Manglar Tajamar, la función que tiene la guardia de 24 horas en Manglar Tajamar es impedir que haya alguna extracción de las especies como de los cocodrilos o que estén por ejemplo tirando basuras o tirando botellas, tratamos de salvaguardar lo más que se puede y de hacer una conciencia en los ciudadanos de que necesitamos cuidar esta área. ¿A qué se dedica la tierra de nuestra casa? Es una asociación sin fines de lucro que fue creada a raíz del ecocidio que se hizo en enero del 16 de enero del 2016. Entonces nosotros creamos esta organización junto con el licenciado Gamboa que es el secretario y el señor Villalobos es el presidente de la asociación a proteger, cuidar y evitar que exista más desgastación en el área de Maricón Tajamar, Cancún México. Algo importante es ¿de dónde sacan los recursos? ¿Qué interés político tienen? ¿Cuál es el origen de todo esto? Los recursos son de la propia bolsa de cada uno de los ciudadanos. Las señoras invierten su propio dinero en la compra de mantas, en la compra de camisetas, en la compra de stickers para regalarle a la gente. No tenemos ninguna afiliación ni ningún interés político, no estamos afiliados a ninguna corriente o partido, tampoco recibimos ninguna subvención. Todo lo que nosotros logramos tener aquí, sillas, radios, silbatos, bolsas de basura, de guardias, sindaca, de todas las preguntas, son de los propios recursos de los ciudadanos. ¿Cu platula crimen la